¡Aceptalo ya! No dudes más, es el momento de resucitar. Levántate y decidete, coge las riendas para no volver a caer. ¿Acaso crees que viniste a sufrir? No hay mala suerte, solo desorientación. Coge el sentido de esta canción. Y dale la vuelta para jugar a crear. Un pensamiento, una palabra, una acción. Cualquiera de estos es creación. Intenta que venga del corazón. Oh, 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 oh. No hay mala suerte, solo desorientación. Es divertido ver lo que sucede cuando conectas con la voz de tu interior. Esa que un día olvidaste seguir sigue en tu interior. Es un lujazo ver lo que sucede cuando caminas en la dirección. El mundo parece que empieza a girar para ayudar a tu verdad. Un pensamiento, una palabra, una acción. Cualquiera de estos es creación. Intenta que venga del corazón . Intenta que venga del corazón . Intenta que venga del corazón Imagina que por un segundo Todo lo que pienses pueda hacerse realidad Sé bondadoso y piensa en lo mejor Es lo que tendrás, lo crearás